Chianchua, Chianchu le ha mandado un mensaje a la presidenta Yanín Áñez y a Luis Arce y Catacora escucharle hablar a Chianchu no es el Chianchu que conocemos en esta oportunidad se ha valentonado y la verdad que pareciera que se le ha metido el diablo a Chianchua porque en realidad ha dicho unas cosas que me ha sorprendido es lamentable, esto le hace bastante daño a la congregación evangélica en Bolivia porque ese no es el actuar de un evangélico un evangélico siempre se expresa a la altura dentro de los cánonos que manda la palabra de Dios pero este tipo no tiene nada, la verdad siempre se decía de él pero nunca se lo había escuchado hablar de esta manera y la expresión que ha tenido deja mucho que dejar, para mí es lamentable, para mí es lamentable porque yo pienso que estos tipos con esta actitud no pueden ser presidentes de un país para ser presidente se necesita tener clase, se necesita ser honesto y no ir con amenazas ¿por qué? porque Chianchu le ha pedido, le ha pedido a Yanín Áñez, le dijo claramente le pidió que de una vez sacara a los policías y a los militares de una vez sacara para poder enfrentarle al pueblo y para que desbloqueen entonces yo pregunto la palabra de Dios dice pues que hay que saber respetar o sea, ¿dónde está la palabra de Dios? y es lamentable, honestamente le digo porque el que le habla, conozco muy bien la Biblia y siempre hay que pregonar con la verdad, con el ejemplo uno puede tener mucha amalgura frente a la situación pero hay que saber conllevar porque Dios es amor, Dios es paz, tranquilidad y uno no puede, puede buscar de alterar a la población y es lamentable las presiones que ha tenido en esta oportunidad el doctor Chianchu también arremetió arremetió contra Luis Arce le dijo de todo entonces yo digo gracias a Dios la gente se está dando cuenta de quiénes son realmente hoy los diferentes candidatos que pretenden llegar al poder en Bolivia se están sacando la careta y es importante que la población los pueda ver realmente en su máxima amplitud y que le conozca bien para no cometer los mismos errores bueno mis amigos es parte de las declaraciones que hoy le traemos exclusivamente de las declaraciones que ha dado el doctor Chianchu 11 de agosto 2020 tengo mensaje para la presidenta Añez y también el mensaje para Luis Arce Katakura queremos primeramente que la presidenta Añez pueda responder esas preguntas ¿quién dio el poder a usted presidenta Añez? para que usted sea presidenta ¿quién cree que fue? ¿fue los demócratas? ¿el pueblo te dio esa sucesión para que usted candidatee? ¿o fue para que usted gestione un gobierno transparente para la elección en favor del pueblo boliviano? ¿quién dijo que usted convierta el gobierno de transición en un partido político de usted? ¿quién dijo que usted se convierta en una persona así de sorda para escuchar la voz del pueblo? cuando el pueblo estaba con pandemia aún en hoy cuando el pueblo está sufriendo con hambre en día de hoy las carreteras bloqueadas por usted se hace el oído sordo ¿quién dijo que usted quede callado ante el partido del MAS? ¿quién dijo que usted quede callado ante la impostura del MAS y su cibla en esta urna electoral? ¿por qué razón usted se calla y lo permitió que el poder legislativo masista caducada siga en vigencia y usted no es capaz de gobernar el país con decreto? ¿quién dijo que el tribunal supremo electoral tiene que estar compuesto mitad por los demócratas y otra mitad por lo masista? yo no sé por qué razón usted lo permitió y empezó a sembrar esa semilla de la cizaña en el país ¿por qué razón no hizo la restitución del poder judicial? ¿por qué razón usted no hizo nada sabiendo que ellos fueron puestos por el poder masista? ¿por qué no hizo nada ante el tribunal supremo constitucional quienes gestionó la cuarta elección de Evo Morales como algo legítimo ¿por qué lo permitió que ellos sigan en vigencia? ¿por qué deja archivado la demanda que hemos hecho en contra del tribunal supremo electoral del año 2019? usted presidenta usted entró para los gobiernos de transparencia de transición para que haya un gobierno que gestione para una Bolivia nueva para eso era necesario limpiar barrer todo 14 años del socialismo y del comunismo y de la corrupción del vandalismo del de 14 años y usted tenía que dejar limpio para que podamos entrar a una elección limpia en vez de que usted esté demostrando una super madre yo respeto la madre yo respeto la mujer yo respeto la familia pero usted ha indignado lo que es esa posición de la madre y convirtió en un partido político la madre es sagrada la familia es sagrada no debería haber metido palabra madre en tu discurso yo no quiero decir de que hay que liberar a los militares de una vez ponga el orden al país libere a los policías no tenga miedo hay momento para dialogar hay momento para actuar ahora es el momento de actuar en pro de la justicia y en pro de la constitución del país en pro de la educación y de la salud y del libre comercio en pro de la economía es necesario que usted actúe inmediatamente para desbloquear las carreteras con los terrorismos con la opresión no hay diálogo no puede haber la justicia así dice en himno nacional no hay justicia bajo la opresión otro es mensaje al señor Luis Arce si usted ya está sentenciado no sé por qué sigue saliendo en prensa usted ya eres criminal usted ya cometió gran error a no ser entonces declárese de que usted es inocente allá en Palacio de Justicia y no tiene por qué estar sacando en canal de de Facebook en las redes sociales emitiendo tus criterios usted usted ha gestionado usted no tiene moral para hablar de la salud 6 de septiembre es imposible hacer la elección por la pandemia y con lo que usted ha gestionado peor 18 de octubre tampoco es una fecha segura ubíquese primeramente primero en la vida y la salud si usted cree entonces deje de bloquearle el camino y ubíquese atentando contra salud pública insinuando a nuestras pobres gente campesinas utilizando esas gentes con la plata de 200 500 bolivianos no se compra pues la salud con 500 bolivianos señor ubíquese el año pasado bolivia entero nos hemos quedado con ese incendio de chiquitanía donde lo han quemado millones de hectáreas a caso no da vergüenza en tu gobierno y resulta que en día de hoy usted lo gestiona nuevamente a este pobre campesino le hace incendiar de nuevo allá donde es a maipata yo digo que realmente usted está gestionando lesa humanidad está gestionando la destrucción de nuestras ecologías eso es tu gobierno que está proyectando ¿verdad? señor fiscal general de la nación déjete recibir las instrucciones del señor Evo Morales estamos en otro gobierno cúmplase su función de fiscal y deje de proteger a los masistas esos hombres y mujeres que han gestionado lesa humanidad pobre gente boliviana si usted no actúa temprano está esperando de que el pueblo la gente de la calle salgan con su palo a defender no me parece correcto lo que usted está haciendo tampoco deje de recibir la instrucción desde Argentina cumpla su función ame a Bolivia ponga tu mano al pecho presidenta deje de estar pintando deje de estar hospital en color verde órgano electoral en color verde deje de hacer tu campaña ya eres presidenta no se que mas quiere ya eres super mujer ya ahora gobierne escuche el pueblo llame a la concertación nacional reconoca tu propio límite si no puede gestionar un buen gobierno entonces de paso a costado y puede hacer un nuevo gobierno de excepción estamos para colaborar estamos para unirnos los esfuerzos pero no significa que siempre usted tiene que ser presidenta o siempre tiene que ser electoralista ubiquémonos y trabajemos en favor de Bolivia y deje el vicio de poder amor al poder y mas bien invito de que amemos al pueblo boliviano con el amor de Cristo con la Biblia en alto humillémonos delante de Dios